¿Qué pasa con temas muy relacionados a la salud? A ver, desde el 25 de mayo, que fue la fecha patria a lo que es estos primeros días de junio, podemos hablar de la Escuela Municipal de Salud, única municipal en toda la Argentina, si hay provincial pero no municipal. Estuvo la Senadora Provincial Monicamacha hablando de temas de salud de la mujer y, por supuesto, de otras cuestiones que tienen que ver con lo que va a suceder el día miércoles, en una menos, y aparte, por supuesto, me pregunté ya el postre de la Guardia del Hospital, que es el doctor Carlos. Y una nueva cursada de promotoras de salud. Exactamente. Que comenzaba el día miércoles, que también nos llenan de orgullo. Sí, digamos que simplemente... También nos llenan de pioneros en Marcos Paz con temas de las promotoras de salud. Sí, sí. ¿A la cubana? Sí, sí. ¿Hay algo de eso? No, no, el sistema de promotoras de salud, digamos, siempre el ministro Alejandro Cole en la provincia lo reconocía, ese trabajo territorial. Nosotros siempre lo hemos marcado como el primer piso de lo que es la atención pública, después de las unidades sanitarias, así el hospital, los consultorios externos y el cierre de esa pirámide con el hospital de la Cuenca Alta. Pero en todos lados puede llegar a haber, en muchos lados puede haber promotoras, pero como la organizabilidad que tienen acá en el distrito es muy particular. Y también en el marco de ambos que estamos charlando de cuestiones de salud, también un reconocimiento que hicimos a promotores y promotoras de salud, porque fue promulgada una ley que tiene media sanción en la legislatura, creo que el paso que queda es administrativo, pero justamente es el reconocimiento como parte del sistema público de salud, el promotor de salud, lo cual dentro de los considerando, digamos, los argumentos, está el modelo de marco Paz, por el cual, para cuando, si bien es entendible, respetable y escuchable, digamos, ciertas opiniones, estas son facetas que están en la Argentina, pero en particular en el marco Paz tienen una particularidad y una presencia que en nuestro lado no se da, en el lado de los promotores, de la escuela municipal, este sistema que igualmente, como siempre decimos, va a formar, este, hacia julio estaremos inaugurando el hospital de la Cuencata con el presidente, el gobernador y los cinco municipios, estamos en una etapa final ya de la organicidad, va a llevar muchos meses el poner en funcionamiento ese hospital por la envergadura que tiene, pero esa primera etapa, si Dios quiere, ya está la hacia julio, y a su vez en lo que es Marcos Paz, que es el pueblo que hacía a mitad de mes, y en consonancia y en relación con esto, vamos a estar haciendo algún nuevo y muy buen anuncio en lo que es el sistema público de salud, que creo que ahí vamos a quedar, ya no solamente una gestión provincial, nacional, pero que diría hasta la misma internacional. La campaña, doctor Ramón Carrillo, ¿tiene algo que ver con el gobierno nacional, provincial? La campaña... Doctor Ramón Carrillo, la que se lleva a cabo en los barrios, la que se lleva a cabo el Frente Traversal. Miramos, la presencia electoral, nosotros articulamos también con el Ministerio de Salud de la Nación, estamos hablando con distintas cuestiones, y es como puede tener el movimiento de Vito, tantas de las organizaciones, la Cámpora, o como el otro día estudiamos, la Móvilidad de Salud de la Nación, y si bien es institucional, hay un acompañamiento, pero ellos no le dan visibilidad, pero los chicos acompañan por afinidad, pues le puede dar más visibilidad o menos visibilidad, nosotros vamos a ser con respetuosos, pero fíjate que en ese sentido no veamos diferencias donde no hay, porque la charla de la senadora, que es una senadora, que viene por el nuevo encuentro, es paso de Martín... ¿Viene por el nuevo encuentro o viene por el hospital? Sí, viene organizado por la dirección de Salud Familiar Comunitaria, y está Sebastián, entonces todo tiene que ver con todo, no veamos diferencias donde no hay, y si ese trabajo territorial, nosotros lo multiplicamos por 20, 30, ¿qué no deja de ser importante? Todo es bienvenido, yo recién venimos a una reunión, donde estaba con 12 vecinos, con sus problemáticas, y las problemáticas incluyendo el trabajo de preparamiento, y bueno, nada, el tema es solucionarlo, como yo les decía, bueno, si articulás con la iglesia, o articulás con el club, o articulás con otra organización social, o articulás con ustedes con esta imagen de punta vecina, el tema es poder llegar a resolver los problemas, todos suman... El tema sí, si me permite, es que hay que seguir respetando la organicidad, y la cuestión para que ese recurso llegue armoniosamente, lo que abunda no daño, pero tiene que ser bien administrado, no en esos sentidos críticos, sino simplemente... Pero, digamos, la organización se da, en ese sentido, no vemos diferencias donde no hay, Sebastián acompaña en el Consejo de Liberantes, es un bloque, es decir, simplemente él es médico, tiene un trabajo territorial, es más, lo de Residencia se está trabajando con ellos, y no hay problema, digamos, nunca he presentado objeciones a esas cuestiones, no siempre, como digo, tener en esa información, para poder, si se baja sobre un sector, bajamos con otros recursos, en otro sector, y que le llegue a todo, pero igualmente, más allá de todo esto, que no puedo decir, que uno redondea el concepto, al estadio que va en el camino, creo que vamos a pasar positivamente. No, yo quería comentar, digo, es de color simplemente, después de haber visto a Mónica Macha, la senadora provincial, esposa de Sabatella, a uno le gustaría presenciar, en forma indiscreta, digo, las charlas de política, digo, que son dos excelentes cuadros, cuando algún tema importante del AFSCA, o algún tema, como serán las discusiones, no, como serán las discusiones. Tengo excelentes relaciones con ambos, pero, digamos, por la doble de usted, por la doble de... Efectivamente, pero, bueno, porque son dos cuadros de primer nivel. Sí, 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 como Néstor y Cristina, y bueno, puede decir que haya, pero, digamos, cada uno tiene su estilo, y, obviamente, su manera de ver, es decir, ha colaborado y colabora, ella es la charla referenciada permanentemente a la gestión local, que muy bien describía, es decir, es la experiencia, es lo que vale, es saber qué querés y a veces no podés, es decir, ella, desde la temática que atendió, es avanzar pasito a paso, es decir, ella tiene una postura muy clara, pero también entiende que hay que avanzar en ciertos caminos que a veces son medio rípidos, en el paso a paso, y en eso coincido, en lo que nosotras tantas cosas, en un todo de esa visión local y de mejora continua, como decimos nosotros, y que ella lo manifestaba hace un año. ¿Qué opina de este Ni Una Menos, este miércoles? ¿Va a estar presente usted acá a Marco Paso o va a vivir a campear? Los miércoles están para la corrida, así que estemos acompañando desde Buenos Aires, igual nos hemos sumado la infinidad de fotos que nos han pedido y nosotros juntosamente estamos y lo charlábamos el otro día, yo creo que son todas acciones que hay que, que lo poquito o mucho que podamos hacer tiene que ser bienvenido para estas situaciones que a lo mejor parecen muy extrañas que sucedan en el 2015, pero acá también no hay que tomar eso con las manos, en realidad existen, hay que charlarles también que la sociedad genere... ¿Y si existe por qué, digo, la pregunta, ¿por qué no se hace nada? ¿No? Porque, digo, tenemos que hacer una marcha para levantar las voces cuando... Las mujeres ya las vienen levantando desde hace mucho tiempo, las voces. Sí, sí, sí. Es más recién. Nuestra vez creo que me preguntabas vos, ¿no? Sí, sí. Con el tema que nosotros damos, es el empuje con el tema de la nación de órganos. Es un tema que antes era tabú, se fue avanzando, se legisló, y cuando se hace la renovación, te devuelve tu registro, te preguntan, la Argentina está entre los mejores países en cantidad de trasplantes, donación de órganos, etcétera, etcétera. Se avanzó muchísimo. ¿Estamos en el ideal? No. Pero nadie escapa de que se avanzó muchísimo. Estamos en donde los tiempos de espera, antes eran, no sé, de años, hoy eran un montón de meses o de días. No obstante, a veces tenemos la noticia en la televisión de una criatura, de tal mamá, y el llamado desesperado de familia. Y bueno, sí, porque falta, yo te lo comentaba, a veces cuando uno filmaba los registros de conducir, y a uno se le plantea, ¿por qué no? ¿Qué problema? ¿Dónde te lo va a llevar? Una vez que no está, no está. Son cuestiones culturales. Con esto, yo creo que pasa lo mismo. Y sin ir más lejos, hoy, con Víctor, estamos muchachos, en una situación, ustedes se van a respetar y entender, pero ¿qué pasaba en el distrito? ¿Qué pasa en el distrito? Está pasando hoy en el distrito. Y el municipio actuó, se contuvo, la familia actuó, contuvo, y por ahí hubo un juez que entendió totalmente distinto. Y esperemos que la cosa pueda ser manejada. Pero te digo, la verdad, vos te das esa sensación de bronca. Pero pasa, y podría, este, hasta, decirlo ante el crimano público, no los transcribos, no los de apellidos, por lo que yo tengo, de repente, pero es un vecino de nuestra comunidad, es una vecina de nuestra comunidad. Le falta sensibilidad, justicia. A veces la justicia, a veces la policía, a veces la policía, a veces la denuncia, no se la toma tanta. A veces se trabaja mal, a veces se trabaja mal. Acá hay un caso problemático de Marcos Paco, que lo hemos conversado, no sé si el nombre del chico tampoco, ¿no? Y se dice, ahora está preso, ahora está detenido, porque se escribió bien, porque se escribió bien, porque se tomaron el trabajo de sentarse a escribir y juntar un montón de causas. Muchas veces tiene que ver con que no se hacen las cosas bien también. Y de nuevo, la justicia no hizo nada. No, no le dan las herramientas. Yo no digo la culpa de uno, pero con la justicia tenemos un aspecto, es un poder, pero a veces la televisión renunció el otro día por el tema de este caso de violación. No, es el caso de la violación. Estoy seguro que desde lo jurídico tiene... Estoy seguro, está ejecutado de derechos, no tengo dudas. Yo no lo sé, pero estoy seguro que sí. Digamos, me pasa, puede ser la justicia, a veces la política, a veces la familia, a veces hay tantas situaciones que, bueno, que a uno siempre te sorprende. Yo creo que la iniciativa es válida en ese sentido. Es un tema de que no lo tenemos con la joda de la alfombra, que sea, está bien que sea un disparador como esta jornada de mañana en cada uno de los distritos. nosotros acá, todos los... Sea Acción Social, la Mesa de Violencia, el Foro de Género, el Niñez, todos participan. Pero la sociedad en su conjunto, ¿no? Me parece que acá no hay colores de nada. ¿No hay eso? Lo importante es que el tema lo tengamos ahí presente. El que quiere ir a la plaza también hay una organización para el tema que quiere ir a la plaza. Yo creo que son esas cuestiones que son disparador, temas que tienen que... tenemos que seguir... Hacernos tomar conciencia, ¿no? Es fundamental. A veces nosotros por ahí nos creemos más machos de lo que somos, ¿no? O levantar la voz, pequeños gestos que se pueden ir corrigiendo, ¿no? Ojo, hay una violencia de género inversa. Lo que pasa es que da como a la persona ir y denunciar le pega a una mujer que es mínima, ¿no? Pero existe. Es decir, tenemos que... Sí, sí, lo que pasa es que es más vergonzoso, parece, ¿no? Pero existe. Digo, y esto con lo que planteaba Jorge, por más que se ajuste a derecho, lo que es muy llamativo es lo que plantea juez en los justificativos, ¿no? Porque el pibe que la criatura daba la impresión o supuestamente tenía pautas homosexuales, entonces, es una cosa banal. Eso, claro. No, no, no. Es una cosa y es de ese punto a verdad. Claro. El sentido común no es el sentido común. No, seguro. Pero no podemos generalizar que lo que se dice. No, 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 no. Es este caso puntual. Es llamativo y duele.